¡El piano! So far the shadow of the world When I'm behind So far the shadow of the world When I'm behind So far the shadow of the world When I'm behind So far the shadow of the world So far the shadow of the world When I'm behind So far the shadow of the world ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!